Háblame de tu primera hija, háblame de Ana María. Ah, de la... de la Anita María. Dentro de la... de mi grupo familiar, una omisión, pero no por ninguna intención. Es como contar quiénes estamos aquí moviéndonos en mi entorno familiar, pero en mi entorno familiar hay un recuerdo de tristeza, pero de mucha ternura, de mucha ternura. Cuando yo fui liada con... con Jorge, siempre nosotros decíamos, la primera guaguita que tengamos, quería siempre niñita, le íbamos a poner Ana María. Y así se llamó, Ana María. En mi matrimonio, la primera hija, yo siempre hablo de Adriana, Georgina, Mariana, Ricardo. Tuvimos una primera hija, doña Anita María. Anita María, Ana María, muy en su villa. Ella nació en un mes de septiembre, anticipadamente, muy anticipadamente. Y en esos años, ella nació en Puente Alto. Y en esos años, en Puente Alto, donde yo tuve a la niña, no había... como que no había en estos... era tan... tantos años atrás que no había los adelantos que hay ahora. Entonces, me la llevaron al cargo Maquina. Como era prematura la niña, se la llevaron al cargo Maquina porque tenía que estar en encubadoras, en una sala especial. Ella fue la primera hija que tuvimos. Quedó, en aquellos años, lo mejor que había en Santiago, estábamos contentos. Era el hospital Calvo Maquina que tenía un servicio de... de neonatos, de niños, de guagua en general. El servicio más completo, mejor que había en Chile. Sin ser una maravilla, pero era lo mejor que había. Estábamos felices porque... Ella, fíjate, que nació en septiembre, un 25 de septiembre. Y ella tenía que nacer en... en noviembre. A ver, septiembre, octubre... Claro, más o menos como a mediados de noviembre. Y falleció el 6 de noviembre. Nosotros íbamos a verla cuando se podía visitar, pero esa ir a verla era mirarla. Mirarla a través de las internales. Allí estaba... y mirarla un rato... y irnos después. Y teníamos la esperanza nosotros de que la niña la tuviéramos a nuestro lado antes de Pascua, antes de Navidad. Pero no fue así. Ella, la Anita María, murió en el hospital. Nosotros nunca la tuvimos viva en las manos. Nunca la oímos. Ella nunca nos oyó. La vimos, amor. Nunca la tuve en mi poder, yo. La tuve y se la llevaron a tiro a incubadora. La Anita María murió de días, de algunos meses, si no, a ver... Tres meses. Como 45 días. Fue un lapso mientras que se aguantaba, perdonando la expresión, si sobrevivía o no. No sobrevivió. Porque su condición de anticipada, de guagua prematura, no estaba, era un pajarito, si no tenía ninguna defensa. Estaba ahí nomás. Duró un mes, 12 días, porque nació prematura. Nació como a los 7 meses y medio de embarazo. Pero aquella situación de la Anita María no nos cubo nunca en el corazón la rabia. La pena, sí. La pena enorme. Yo nunca la tuve. La pena enorme fue para su madre. Su primera guagua y nunca la tuvo en las manos. La tuvimos cuando la retiramos para llevarla a sepultar. Pero bueno, es un angelito que está en el cielo, no más que no. Tiene ningún ángel allá que nos está esperando. Como pena enorme, enorme. Trauma ninguno. Recuerdos de la pena, eso no se quita nunca. Esa pena específica no se quita. Y yo ahora estoy comentándome lo que no hago nunca. Lo que es muy triste. Como te digo, a mí, esa fue una de las cosas que me marcó la vida a mí. La pérdida de la hija. Y nunca la, siempre la recuerdo, de toda la vida, de toda la vida, la voy a recordar. Siempre ha estado presente. En todo momento. Sobre todo cuando, cuando el cumpleaños de ella siempre nos acordamos. Inclusive, Jorge siempre, siempre a veces me llama cuando estoy confiando de ella porque siempre nos acordamos de ella. Es algo que no, es que no se puede, no se puede no acordarnos. Imposible, imposible en acordarse. Es algo que está, pues, fue la primera. Estábamos con toda la idea de que, con la ilusión de ser papá. ¿Verdad? Pero bueno, son cosas que pasan. Pero ya eso se ha ido superando. Han pasado tantos años, fíjate. y siempre igual, yo creo que para una mamá eso es imposible, es que no puede, es que es parte de uno, es parte de uno, es imposible decir no, ya me olvidé, no, todo lo contrario.